¡Qué hermoso! ¿No es muy difícil? Y este día se come un platillo japonés que se llama makisushi. Entonces vamos a preparar eso el día de hoy. Hemos venido al mandado a comprar los ingredientes para preparar el makisushi. Hay bastante gente hoy. Miren, esta es la celebración. Se llama setsubun. Y aquí tienen todo ya listo para que compres lo que necesitas. El alga, la salsa de soya, atún. También tienen esto que es el oni, o sea, el demonio. Y los niños de hecho juegan a ventarles estos como frijoles. ¿Creo que son frijoles? Y es para que salgan como que los malos espíritus y vengan los buenos. Miren, aquí tienen un montón de los makisushi. Nosotros lo vamos a hacer en casa, pero también lo puedes comprar. Miren, está enorme y hay de diferentes sabores. Miren, hay muchos ingredientes que puedes agregar. Y obviamente los mariscos no pueden faltar. Y aquí están de hecho preparándolos. Lo vamos a hacer nosotros también en la casa. Y Hayato nos va a explicar uno a uno los ingredientes que necesitamos. ¿Qué necesitamos, Hayatito? Este es el carne, el carne, y el salón. Este es el Tania, el sushi. El sushi. Hában, tú. No, tenemos aquí tenemos que hacer. Lo vamos a hacer de otro jakby quinoa. Vamos a hacer de otra vez. ¡Ah, sí! Entonces, nosotros en Hában,late ten戴 por tres años en la Júlia, en el año se les da al ojo, cuando te lo dejo de otra vez. realmente le necesitamos. Y eso es que te otras costenas de otro tipo. Para que esté realmente necesitamos. Entonces, hoy es el aquí de otro, es que es el sushi de un panes lio. ¿Qué es lo que hiciste? Vamos a hacer un poco de 한국 style. Sí, hoy es un poco de 한국 style. Sí. Creo que es un poco de salmón. Sí, es especial. Sí, es un poco de 일본 style. Sí, eso es un poco. Y luego, OI, Y también, 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 Y que también Solo tengo algunas cosas que no one lasim, con mi y tiene unas cosas. Casi lo que hiciste, No hay nada más. Sí, eso es necesario. Y luego, en la zona de los árboles. Los árboles se hacen. ¿Has visto en México? Sí, en Walmart o en HBO. Sí, vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Eso es verdadero! ¡Eso es verdadero! ¡Holamente bueno! y el siguiente paso es freír todas las verduras que picó hayato con aceite de sésamo la comida coreana se cocina mucho con aceite de sésamo y sabe muy rico le da otro sabor muy bueno entonces ya está aquí hayatito calentando su sartén con aceite de sésamo y ya nada más nos falta la carne el santiopsal sí 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 wow y no es que me voy a hacer ya lo que no y así quedó nuestra mesa con todo lo que necesitamos para comernos nuestros kimba Miren qué sabrosa se ve esta carne Sí, qué rico Ay, miren, estas son las tablitas Estas tablitas las pueden comprar en Walmart, en HB, como les decía Y estas son de bambú, pero venden allá unas de plástico también que sirven Y hay de varios tamaños Nosotros compramos esta que está más o menos chiquita Porque ninguno de los dos somos de comer mucho Esperen un poco, errores técnicos Pues esta parte tiene que estar dentro, así Y encima debe tener el alga ¿Y qué es el alga? El alga es este Ah, ok Tiene como una parte más brillosita Y esa parte brillosita va hacia arriba Sí, sí Tadá 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 ¿Eso es más grande? Sí, más grande es más grande Tadá 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 ¿Cuál sería tu qué es la quimbe? ¿Cierto? Pensé que... No es cierto! ¿Céntese? ¿Has la quimbe? ¿Es la quimbe? ¿Quimbe? Pero en Japón es una red de las tocas de eso. ¿Qué es lo que si? Que es el satisimo... La receta del sushi la tienen en el canal, les voy a poner el link en la descripción en alguna parte del video. Yes. That's a very big one. Si, que podo bambang하죠. Ok. Unis choc. I will eat the machina choc. Que 다음에, coqui no 올래. Ok. Coqui del bambang하죠. Cao ya? Si, ok. No, no. It's looking great. No, no. No, no. No, no. No, no. Wow, no, no. Wow, you're tasting really good. You don't drink much and don't drink a lot. Is that too big? Did you drink a chili? Yes, delicious! ¡Vamos! Quiero presumirles cómo se ve mi delicioso kimbap. ¡Oh sí, qué rico! ¿Cómo se hace? I guess that you need to be pushing and at the same time that you're pushing No, 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 no. You must have a look at the last side. It's not working. That's not working. You should have a look at the last side. I could do a little bit of the button. Ok? Absolutely. I'll do it. I'll do it again. Ok. It's like shooting the last side. It's like this one, right? y hacer el estilo un poco de espera ¿Creen que nos va a salir? o creen que no nos va a salir? pausa en el video y diganos en los comentarios si creen que esto va a salir bien o va a salir mal uno dos tres ¡jala! 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 ¡Miren! nuestros deliciosos kimbap estoy orgullosa que rico se ve por dentro ya está tirando allá toda la comida como siempre 이번에는 우리가 한입으로 다 이렇게 먹어야 되는 거예요 이곳의 수분 그리고 1년에 그 그 좋은 방향이 있어 ok 그래서 그쪽을 보면서 그거를 계속 이렇게 먹어야 돼 계속 먹어야 돼 얘기하면 안 돼 그리고 계속 먹어야 돼 ok 아마도 이쪽이야 ok 이쪽이 south 이쪽이 east 그래서 우리는 이쪽에서 우리 옆을 나 이렇게 괜찮지? 처음 럭키 받아야 되니까 짠 itadakimasu 잘 먹겠습니다 고맙습니다 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 저희가 럭키 네 너 뭐지? 아니 여기가 어디? 여기다가 여기다 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 Fuqua! Fuqua! Luego la foto! Aquí! ¡Nos nos vieron! 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 ¿Has hecho divertido? ¿Has hecho divertido? ¿Has hecho divertido? ¿No? ¿Has hecho divertido? ¡Nos vieron! ¡Nos vieron! Creo que hay muchos divertidos en Japón. ¿Verdad? ¿No? Hay un amoled en templo. ¡Nos vieron mucho! ¡Nos vieron mucho! ¡Nos vieron mucho! ¿No? ¿No? ¿Nos vieron mucho? ¡Nos vieron mucho! 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 Se supone que nos tenemos que comer este... un frijol por la edad que tenemos por cada año. Pero no soy muy gran fan de los frijoles así que voy a probar una. ¡Nos vieron mucho! ¡Nos vieron mucho! ¡Nos vieron mucho! ¡Nos vieron mucho! J-Nos... ¡Nos vieron mucho! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! Adiós Adiós